Milonga Milonga pa' recordarte, Milonga sentimental Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' deserte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa de metir a otro pez Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse los tiempos de un metejón Cuando están bien amarrados al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' deserte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa de metir a guato que es Mi longa que hizo tu ausencia, mi longa de vocación Mi longa para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces o pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho, barón Pa' deserte el bien, barón Pa' olvidar agravios porque ya te perdoné Tal vez no lo sepa nunca, tal vez no lo pueda creer Tal vez te provoque risa de metir a guato pies Tal vez no lo pueda creer 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 Tal vez no lo pueda creer